¿Cómo estás, peregonero? Ya no soy peregonero. Sí, de eso ya me estoy dando cuenta. Pero si no quieres volver a hacerlo, déjame darte un buen consejo. Mira, tu gallo no tiene ninguna oportunidad contra el mío. No le va a durar ni un minuto. ¡Silencio, señores! ¡Hay pelea! El gallo giro de Dionisio Pinzón contra el gallo asesino de Hacienda Benavides. ¡Hagan sus apuestas! ¡Todo parejo! Mira, no solo va por el triunfo, sino por el respeto que nos merecemos. ¡Vamos!